Bienvenidos a Antes del Dinero, bienvenidos a los seguidores del Dividendo.com Yo soy Jorge, el creador de la web, eldividendo.com y hoy estoy aquí con vosotros para ver un vídeo de un acierto que creo que muchos de vosotros también lleváis un acierto que muchas veces no nos olvidamos de hablar de ellos y la verdad que aquí logramos identificar un buen negocio con mucha solidez y con mucho, sobre todo buen negocio y que cotizaba unos precios muy razonables. Hoy vamos a hablar de Iron Mountain. Iron Mountain es una empresa norteamericana que se dedica a una especie de red que se dedica a almacenar documento confidencial o documento que las personas quieren guardar. Lo hace tanto en documento físico como en documento digital y tiene servicios de destrucción, transporte, traída, servicios por los que cobra. La idea esta pues me vino de alguna lista de rates o de algo que leí por algún sitio. El caso es que la empresa cayó en mis manos, la analicé en mi blog y la verdad que es una empresa que me gustó muchísimo, que me sigue gustando muchísimo y durante las crisis cuando esta empresa empezó a perforar la media móvil de las mil sesiones pues dentro de los rates era uno de mis negocios favoritos. Pues yo fui comprando poco a poco acciones. La verdad que la crisis fue muy dura para ello, muchísimo la cotización, ha sido de unas minusvalías bastante importantes. Aproveché para aumentar un poquito las posiciones, estuve aumentando. No tanto obviamente ahora, no tanto como debiera haber aumentado, que debiera haber aumentado muchísimo más. Y la empresa pues bueno, ha seguido con el buen camino, ha seguido con aumentos de dividendos y vamos a ver cómo ese gran negocio se superpone a otras cosas. Antes de nada, el disclaimer habitual. Recordad que todo lo que veáis en este canal, en este vídeo, es a título informativo, divulgativo y educativo. Los ejemplos que ponemos nunca son una recomendación de compra, de venta o de mantener de ninguna empresa ni de ningún activo financiero. Recordad que siempre sois vosotros los responsables de vuestras inversiones. Cuando hablamos de este tipo de empresas es muy importante y lo vemos muy claramente durante las crisis, sobre todo las crisis inflacionarias, es donde vamos a ver muy claramente qué negocios son realmente buenos y qué negocios no son tan buenos como nosotros pensábamos. Esto es muy complicado porque hace falta irse a una crisis de este estilo porque un Lehman Brothers no es especialmente adecuado y hay que irse a una crisis de este tipo como podría ser la de los años 2000 o la de los ahora, la que estamos viviendo, para poder identificar que este negocio es sólido y es bueno. Lehman Brothers no es algo especialmente válido porque como ahí se puso en duda el sistema monetario, se puso en duda el capitalismo, por decirlo de alguna forma, de nuestra sociedad, pues bueno, hay datos que son válidos y hay datos que no son válidos porque hasta la mejor de las empresas tuvo problemas esos años, con lo cual es difícil ser capaz de discernir o de distinguir entre lo que realmente es bueno y lo que realmente es malo. Sí que es obvio que cuando hablamos de Coca-Cola o de Moody's o de Johnson & Johnson o de T. Row Price esto es fácil de palpar y de ver pero cuando hablamos de otras muchas empresas esto no es tan fácil de ver y es la inflación la que vacía los bolsillos de las empresas y de los usuarios de la clase media, la que realmente nos indica quién consiga mantener ventas y quién pincha. Porque son productos que pueden vendernos una moto muy gorda y con nosotros cocinar una tesis de inversión estupenda y luego realmente vemos una caída en venta, la justificamos que no sé qué, nos inventamos que no sé cuánto, lo otro patatín, que patatán y lo que no queremos hacer es asumir una tesis de inversión cocinada por nosotras metido en calzador por nosotros y por lo tanto un error nuestro. Entonces este tipo de crisis inflacionarias nos dan una información terrible y de hecho pues ahora hay que leer y releer y más que leer los informes porque ahora mismo estamos viendo qué empresas son las que realmente son sólidas y las que soportan las crisis inflacionarias y las crisis de bajada, de poder adquisitivo que son las que son realmente dañinas. Recordemos que por mucho que tengamos acciones de una empresa que se ha multiplicado por 4, si este año por causas inflacionarias quiebra, por mucho que hayamos multiplicado por 4, si ahora quiebra perdemos todo. Esto es algo que tenemos que tener claramente guardado. Las empresas que nos han ido repartiendo dividendos nosotros habremos asignado ese capital, por lo tanto una parte de ese capital nosotros ya lo hemos recibido y eso está recuperado y es imperdible salvo que lo perdamos nosotros y las empresas que han reinvertido todo si incurren en una gran anchoa y hacen un problema pues lógicamente ahí sí que tendremos una pérdida de capital y si no nos lo andamos como dividiendo pues lógicamente pues ahí tendremos una pérdida mayor. Esto viene a comentario pues un poquito de la empresa de hoy, una empresa que paga muchísimo dividiendo. Una persona que sea un buy and hold habitual y que tiene suficientes años en el mercado podría tener esta empresa completamente pagada en dividendos. Esto nos guste o no y me pongan lo que me pongan y me digan lo que me digan cuando una empresa paga lo que tú pagaste por las acciones íntegramente en dividendos tu riesgo sobre esa posición es cero. Esto es muy discutible, lógicamente se produce una quiebra, a ver quién me diga que tal que cual, pero si yo he pagado por una empresa mil dólares y he recibido mil dólares más impuestos en forma de dividendos el riesgo mío sobre esas acciones aunque quiebren es cero. Ahora bien, esos mil dólares los he podido multiplicar o dilapidar. Eso ya es una cuestión mía y es un problema mío, pero realmente el riesgo es cero. Bueno, haremos un vídeo sobre esto con más detalle, pero bueno, a lo que vamos hoy. Iron Mountain, un negocio muy bueno y con los resultados que acaba de presentar del 2024 que lo vamos a ver ahora rápidamente, pues vamos a ver cómo este negocio efectivamente nos está metiendo el sello de calidad de que es un negocio estupendo. Muchas felicitaciones para todos los que las hayáis comprado con valentía en los momentos malos. El que esté mirando la hora, pues lógicamente casi máximos históricos, que también lo vamos a ver, pues chicos, está un poquito cara. La verdad que está un poquito cara, casi tanto el doble como la media que tengo yo y casi, bueno, y desde mínimos históricos sin ningún lugar a dudas, más del doble. Bien, estamos aquí en la gráfica de Iron Mountain que vais a poder ver y bueno, pues ya veis que desde mínimos tampoco vamos a ser el más listo del pueblo de 26, pues se ha multiplicado por 2 hasta 52, que es lo que cotiza cuando grabo el vídeo. Máximos de 58 y pico, pero bueno, más o menos no vamos a ponernos a hacer tonterías. Ya veis que Iron Mountain, si la vemos y tiramos para atrás, pues es una empresa razonablemente volátil que sube y baja, sube y baja y tiene una tendencia alcista, bueno, que va un poquito en relación a la inflación. Si miramos los puntos máximos, que es aquí ya no me deja más, pues vamos a ver que esta tasa de crecimiento, pues es más o menos la inflación, no sería mucho más o menos y básicamente lo que tenemos que ver es que por estas zonas de aquí arriba no se compra y bueno, pues también esta empresa que tiene un negocio muy guapo, pues en estas pequeñas incertidumbres de aquí, pues bueno, pues suele ser una buena idea comprarla, pues porque es una empresa muy buena como he dicho y además pago los dividendos muy buenos. No podemos pedir a Iron Mountain que crezca pues como Google o como una empresa equivalente por una razón muy clara y la vais a ver ahora. Fijaros todas estas letras azules que hay aquí, que las tenéis aquí señaladas, todos estos son dividendos. Entonces es una empresa que nos está pagando, pues en este caso actualmente, nos está pagando prácticamente 2,5 euros de dividendo al año para una cotización de 52, que es casi un 5%, lógicamente si nosotros empezásemos a añadir a esta cotización de aquí, pues estos dividendos, pues lógicamente nos daríamos cuenta que la cotización estaría mucho más arriba si se hubiese puesta a recomprar o si simplemente lo hubiese dejado en caja y hubiese quitado deuda. Lógicamente pues ellos conocen muy bien su negocio y saben muy bien lo que tienen que hacer. Fijaros que esta empresa pues aquí paga 0,61, en este caso ha subido bastante porque aquí paga 0,25, pero en el caso de una persona que compró estas acciones a lo largo del 2010 y simplemente las haya mantenido las pagó, tampoco vamos a hacer que sea el más listo. Aquí 25 dólares por acción y la compró en el entorno del 2010, incluso antes de la crisis, pues fijaros que esta persona prácticamente ya ha recuperado todo el dinero que puso en forma de dividendos. No sería la totalidad, pero estaría muy cerca. Parte de la revalorización que tendría, que en ese caso sería un por 2, pero es que hubiese tenido un retorno sobre el capital invertido simplemente en forma de dividendos superior al 8%. Un 8% de media que se ha cogido de dividendos en estos años. Más pongámosle otro 5, no voy a poner un 7,5 que sería lo correcto. Otro 5, fijaros que ya estamos en un 13% con una posición súper tranquila, que paga dividendos y que hace las cosas súper bien, ¿vale? Es un resultado que lo va a poner un poquito, pues porque hay cosas que son súper interesantes. Fijaros que las ventas aumentan, fijaros que en un mérito, pues fijaros que no nos hablan nada aquí todavía de los volúmenes, pero lo que prácticamente podemos meter el sellazo es que Iron Mountain más o menos ha colocado una parte importantísima de la inflación a sus clientes, ¿vale? Unas ventas que suben el 10%, un 14% si no tenemos en cuenta la divisa, que el dólar ha sido un año que ha estado muy fuerte y esto impacta de una forma mala. Esto quiere decir que, hombre, aunque haya crecido pues un 7, pues fijaros que el otro 7 proviene de aumento de precios y en general pues lo ha conseguido hacer. El EBITDA crece un 10, un 13, más o menos con la misma línea. Y cuando nos vamos al flujo de caja distribuible vemos que es un 7. ¿Por qué se llega de este 10 a este 7? Bueno, pues se llama por los tipos de interés. Al final el circulante empieza a hacer media en las empresas que nos cuentan cuentos chinos, se nos cuentan historias de que tengo la deuda tipo fijo, que tengo esta no sé qué, que tengo, que soy resistente a la inflación. Bueno, pues todo mentiras, ¿vale? No hay ninguna empresa en el mundo que sea resistente a la inflación. De hecho el circulante, tú no lo puedes financiar a tipo fijo el circulante. Porque como es todo el rato estar renegociando créditos y líneas de créditos, según suben los tipos de interés, te sube la línea de crédito. Y todas las empresas tienen vencimiento de deudas todos los años, más o menos, hombre, puede haber alguna que no tenga, pero en general vas a tener vencimientos. Este es un calendario como tenéis que tener y salvo que reduzcas deuda, claro que estás usando los recursos hay, pues ya la nueva sí puede ser a tipo fijo, pero es un tipo fijo actual, no pasado, ¿no? Entonces realmente pues es un poco un cuento chino. Aquí nos habla lo bien caído, pues bueno, pues esto, pues bueno, fenomenal y bueno, por la capacidad de todo esto. También Iron Mountain hay que tener que ha tenido un problema con la energía, son grandes consumidores de energía y bueno, pues ha estado cara y bueno, esto la ha impactado un poquito en sus cuentas. Bueno, es que esto se llama, se llama inflación, ¿no? 14.17, pues lo que decíamos, pues ha sido capaz de colocar la inflación muy bien, es una empresa que lo ha hecho muy bien y el EBITDA, fijaros como pues ese poquito que, bueno, pues es consecuencia pues del aumento de los costes y cuando nos bajamos al flujo de caja distribuible, pues ya vemos que es otro poquito más como consecuencia de los intereses y este tipo de cosas, que es que nadie, nadie en el mundo está libre. Aquí nos dan una guía para el 2023, nos dicen que las ventas, pues que creen que en el entorno del 9 podrán crecer, el EBITDA que en el entorno del 7, fijaros que ahí nos están diciendo que están viendo inflación, ¿vale? Si ellos no vieran inflación, si ellos no vieran inflación y verían los costes subir también, pues aquí tendríamos un 9.9. Cuando vemos esto es porque ellos esperan que va a haber más costes de lo que van a poder cargar en beneficios y cuando vemos un flujo de caja distribuible, que en este caso pues un 5%, ¿vale? Entonces cuando nos llega aquí esto un 5, lo que está diciendo es que también esperan que los intereses de circulante y de la deuda que tengan que renegociar también suban, porque si no sería un 7.7, básicamente, porque aquí, hombre, los TAX que más o menos son estables en este negocio, las amortizaciones que más o menos también son predecibles y estables no deberían afectar tanto porque no creo que vayan a subir más de un 10% y lo único que queda es el interest. Entonces, como lo único que queda es el interest, pues estamos viendo, nos están diciendo de forma implícita que ya ven que van a tener un aumento de subida de tipos. Y nos hablan de un flujo de caja distribuible por acción, pues entre 3,9 y 4, que pues para los 2 euros y medio, dólares y medio, perdón, que la empresa paga, pues está muy bien y lo normal en esta empresa pues sería que os reduzcan deuda o aumenten pues este 4 o 5% el dividendo. Esto, lógicamente, pues se ve claro en la cotización porque ahora mismo una empresa que es más o menos capaz de meter la inflación en sus cuentas, pues es algo súper megacotizado porque todo el mundo estamos con muchísima cagalera y, bueno, es algo geo que está metiendo la inflación en sus cuentas y está derrumbada, pues por lo demás no hay nada que no sea capaz de meteros dinero en, vamos, que sea capaz de meter la inflación en su beneficio y esté barato. Esta empresa pues ha pasado pues de las penurias aquí, incluso pues estuvo a punto de llegar al 20, no a 20 dólares, que hubiese sido una caída del 50% con una empresa tan estable y tan guay como esta pues es enorme y, pues bueno, nos dio aquí pues tres años prácticamente, el 18, el 19 y el 20 nos dio oportunidades de compra muy buenas, sobre todo el 20, que era un año que todo estaba ya caro por esta parte de aquí, pero sin embargo, pues esta empresa estaba gratita. Pues felicidades a todos los que compraron y compramos, porque yo también estuve comprando por aquí, yo tenía acciones por aquí, pero incluso tenía alguna por aquí. Y aquí pues conseguimos cargar un poquito más, una acción que tampoco es que pese mucho, ojalá pesara el doble, pero creo que está sobre el 1,5% de mi cartera y que, bueno, pues me pago unos dividendos que espero que vayan a ser crecientes y que vaya la cosita bien. Como veis, Iron Mountain, una empresa que tiene un negocio que ahora nos está metiendo el sello de calidad, hay una Q de calidad espectacular y le vamos a poner, pum, balade de dividendo, porque, bueno, pues es una empresa guay, que ha salido muy bien, la identificación del negocio, momentos de compras, precios, pues, adecuados y la verdad que es una empresa que la espero tener por muchos, muchos años y que, bueno, cuando le llegue su ciclo, porque como veis, el ciclo le va a llegar, pues intentaré ampliar un poquito. La empresa está reduciendo un poquito deuda, venía la presentación, bueno, es una cosa normal y la verdad que creo que se le puede meter ahí el cuño de una cosa que ha salido muy bien, que espero tenerla muchísimos, muchísimos años, incluso ir aumentando, porque esta es la típica empresa que entras, la conoces, al principio suena un negocio un poquito raro y extraño, pero es un negocio espectacular y que a medida que la vas conociendo, pues no tienes ningún problema en que si hay oportunidades de compra, ir aumentando un poquito este tipo de empresa, que como habéis visto en el gráfico, pues tiene un componente cíclico de cómo sube, cómo baja, cómo hay momentos buenos y momentos malos. Una empresa que cuando las cosas están que tiran cohetes y cuando las modas suben como la espuma, pues es una empresa que se comporta mal, porque es predecible, un negocio rollo, que ahora hay que hablar de ello, que con un poquito de deuda, lógicamente, y que cuando las cosas se ponen feas de verdad, pues bueno, pues veis que los inversores, igual que pasa con otras muchas, pues se acuerdan de ella y bueno, pues al final consiguen que todo el mundo pague su fee y que son servicios más necesarios de lo que realmente nos aparece. Un pequeño nicho de mercado en el mundo, que espero que os haya hecho un vídeo guay, que os haya gustado y si es así, pegarle un super like. Y nada, pues esto es lo que tenemos. Ya sabéis que podéis suscribiros, podéis activar la campanita para que os avisen de las nuevas publicaciones y bueno, pues os deseo que a los accionistas las tengáis por muchos años. Los que no sois, no pasa nada a todos si no se ha escapado una empresa. Son cosas que pasan. Esperar, porque si tenéis un poquito de paciencia, yo os puedo asegurar que en los próximos 3, 5, 8 años, esta empresa, como habéis visto en el gráfico, va a volver a tocar la media móvil y vais a poder comprarla. No es una empresa que recompre el exceso, o sea que los precios que nos manejamos, pues bueno, pues un poquito aplicándoles la inflación, pero más o menos ya veis la tendencia que puede tener y más o menos ya podéis estar esperando con la escopeta cargada para cargaros una Sinon Mountain. Espero que hayáis cobrado muchos dividendos, que los reinvirtáis estupendamente y que os vaya pues muy guay la semana, el mes y el año en dividendos. Año que va a ser chumbo y difícil, pero bueno, es lo que nos tocan. Unos son buenos y otros son malos. Así que nada, darle ahí un super like y nos vemos en el siguiente vídeo.